Todos sabemos lo caro que es un teléfono iPhone, y es que uno de ellos te puede costar por encima de los 1000 dólares, aunque la cosa se pone más jodida cuando hay personas que los destruyen de una forma muy bestia porque sí, para tratar de crear un vídeo viral. Y vaya que sí lo consiguen. Vamos pues con las 5 formas más virales de destruir un iPhone. ¡Comencemos! Número 5 ¿Qué mejor forma de comenzar el top que lanzando un iPhone a un cubo de aluminio fundido? Pues esta prueba la llevaron a cabo los chavales de Backyard Scientist, en el que tomaron un cubo con aluminio fundido a muy alta temperatura, el cual tiene un símil muy acertado con la lava real que todos conocemos. Tras hundir el iPhone, vemos como una gran llama empieza a emerger del cubo. Vamos, que el teléfono está siendo petado por todas partes. Al sacarlo, parece ser que el teléfono no es más que una masa carbonizada, con un recubierto metalizado a su alrededor. Está blando como la gelatina. Pero ojo, que tras tan solo unos pocos minutos más en el interior del cubo, podemos ver que todo lo que queda son unos pequeños pedazos metalizados. Y es que la alta temperatura se lo ha comido como cuando sueltas un trozo de carne en un pozo lleno de pirañas. ¿Nunca lo has intentado? Bueno, yo tampoco. Pero hay cientos de vídeos sobre ello. En resumen, ¡qué pena de iPhone! Número 4 Esta vez nos vamos hasta Estados Unidos. Y es que el canal de YouTube PhoneBuff subió un vídeo que se hizo muy viral, aunque precisamente no en esta plataforma. Y es que ¿cuántos iPhones harían falta para poder frenar un tiro de flecha? Tras hacer la prueba con un profesional del tiro al arco, se puede comprobar como la eficacia del tiro hace que den el blanco perfectamente. Y bueno, al menos 3 de los 6 iPhones salieron ilesos, pero los otros 3 fueron reventados de una forma muy bestia. Ahora sí que se puede determinar que 3 iPhones serían suficientes para frenar una flecha a toda velocidad. Date cuenta que inclusive los teléfonos empiezan a sacar humo como es lógico tras el impacto. Y te digo una cosa, yo si fuera estas personas me alejaría lo máximo posible del lugar, ya que visto lo visto con las explosiones de las baterías de los Samsung Galaxy Note 7, no me fiaría yo de que uno de estos terminales me estallara en toda la cara. Pero ni por asomo, vamos. Número 3 ¿Cómo quedaría un iPhone si le pasara un tren por encima? Pues hecho pedazos, ¿cómo va a quedar? Pese a todo, esta prueba fue llevada a cabo por el canal de YouTube de TechRacks, quienes esperaron a que un tren se acercara y pasara por encima de este, registrándolo todo en vídeo. Supongo que no hay que decir mucho del resultado del teléfono, de todas formas querrás verlo, pues ahí lo tienes, hecho una plasta totalmente. Vamos, que no sirve ni para usarlo de posavasos. Pues bueno, si esto no fuera ya suficiente, reventaron de nuevo un segundo iPhone aplastado por otro tren distinto. Y esta vez, como podemos ver, incluso saltó en llamas. Ahí abajo, si te fijas bien, se puede ver. El resultado ya te lo puedes imaginar, todo hecho trizas y cenizas por las quemaduras y el aplastamiento. Una pena, vaya. Yo no entiendo, o a estas personas les sale el dinero de las orejas o les dan los teléfonos en la tómbola, porque ya te digo yo que el partner no da para tanto. ¿Qué cojones? Número 2 De nuevo los chicos de TechRacks lo han vuelto a hacer. Y es que, ¿qué mejor manera de reventar un iPhone que hacerlo con fuegos artificiales? Pues aquí lo puedes ver, vamos, que no me invento nada. Como se puede apreciar, se utilizan cuatro tipos de fuegos artificiales distintos para ello, los cuales son atados con un poco de cinta adhesiva al terminal. Un iPhone 6S Plus, que ya te digo que en su salida, este teléfono estaba por encima de los mil dólares. Y nada, a ver qué pasa. ¿Cómo? ¿Que qué pasa? Pues ¿qué va a pasar? Que un poco más y el tipo incendia toda su casa, pero el resultado no pudo ser registrado, aunque en el vídeo se puede apreciar que dice que el teléfono quedó hecho pedazos. Joder, ¿no es lógico? Y si te preguntas por qué no grabó nada del después, fue porque justo tras la explosión, una patrulla de policía que hacía su ronda diaria se encontraba por la zona y se alertó al escuchar el petardazo. Y obviamente se acercó al lugar. Y el tipo del vídeo entonces, ya sabemos, salió huyendo tras esto. En fin, otra forma de viralizar un vídeo petando un iPhone. Increíble. Número 1. Para acabar, un vídeo que se hizo realmente viral. Vamos, que cuenta con más de 25 millones de reproducciones a día de hoy. La verdad, la gente del canal de YouTube de EverythingApplePro lo clavaron cuando probaron cuántos iPhone hacen falta para frenar una bala de una metralleta. Sí, sí, de una metralleta. La prueba se hizo colocando 8 iPhones totalmente nuevos, uno tras otro. Y al final se puede ver que incluso se puso una lata de Red Bull por si acaso. Claro, como si eso fuera a frenar mucho. En fin, lo del Red Bull al final, pues no se puso. Y es que no hizo falta, porque de todos los iPhone, los cuatro primeros fueron atravesados y petados totalmente. Y el quinto, pues bueno, fue el que paró la bala en su pantalla como se puede ver. Lo más increíble que podemos ver es que conforme la bala avanza a través de los terminales, la onda de expansión va aumentando. Hasta que al final acaba parando en el quinto teléfono. Si me preguntas a mí, joder, una pena de iPhones. Y todo ello por viralizar tan solo un vídeo. Pero bueno, allá cada cual con su dinero. Ahora me gustaría que dejaras tu like en este vídeo. Comentes por abajo sobre qué te ha parecido. Compartes el vídeo por tus redes sociales. Y te suscribas si todavía no lo has hecho. Un abrazo y hasta la próxima, crack. Chau.